Tras su detención, se mostró desafiante ante las autoridades. Cesar Oscar Quirós Pisco, de 26 años de edad y conocido como Boca Sucia, fue capturado por el Grupo Terna de la Policía Nacional en la cuadra 11 de la Avenida México, Distrito de la Victoria, segundos después de haberle arrebatado el teléfono celular a una joven. Este sujeto, a través de un oso operante de arrebatos celulares, especialmente aprovechando el semáforo y la cantidad de vehículos que pasan por la Avenida México, en la cuadra 11 especialmente, y aledaños, es así que aprovecha y en el tercer intento arrebata el celular a una señorita y se da la fuga. Según el jefe del Escuadrón Verde, Walter Palomino, el detenido tiene antecedentes por robo y hurto grabado, violencia sexual y tráfico ilícito de drogas. Además, ha sido capturado anteriormente en varias oportunidades, pero fue puesto en libertad. Este sujeto no muestra ningún arrepentimiento, muy por lo contrario, no indica que él mil veces ha sido capturado y va a seguir delinquiendo porque él le hace por necesidad, le hace por necesidad y cuando se le pregunta si no trabaja, dice ¿para qué voy a trabajar? Por 10 soles que me pagan y que es indigno trabajar. A Quiroz Pisco se le encontró el teléfono celular que había robado y fue trasladado a la comisaría de la Victoria. Las investigaciones continúan y se espera que sea puesto tras las rejas.